Hola, soy Nina de Pessler y hoy voy a enseñar cómo se puede agregar el WMI Storage Pool y el WMI Disk Health Sensor. Antes de empezar con la configuración de los dos sensores que voy a mostrar hoy, quiero explicar unas cosas más. Como vamos a trabajar con sensores de WMI, es muy importante que tenemos una cuenta usaria o que usamos una cuenta usario que tiene las permisiones necesarias. Estos son, lo mejor sería si ese usuario es parte del mismo Domain Administrators Grupo como nuestra máquina que queremos monitorar, o si eso no es el caso o no es posible, otra oportunidad que tenemos es agregar ese usuario al Local Administrators de la máquina, al mismo DCOM Group como la máquina y al mismo grupo de Performance Monitoring como la máquina. Si hay otras preguntas o dudas sobre la configuración de WMI, vamos a poner un enlace debajo de ese video que va a explicar un poco más y un poco más en detalle qué es necesario para que WMI podría funcionar perfectamente. Con eso ya podemos empezar con configurar y agregar nuestros sensores. Aquí está mi PRTG, voy a navegar a mis dispositivos y voy a buscar la máquina que quiero usar, que es esa. Agregar sensores es súper fácil, solo hago un clic aquí y ya puedo seleccionar el sensor que quiero. Como dije antes, hoy solo voy a mostrar sensores de WMI, así voy a seleccionar eso y voy a buscar mi Disk Health Sensor. Otra vez, con hacer un clic aquí, en ese azul, puedo agregar el sensor. Y no tengo muchas opciones para seleccionar, que es súper fácil, es fantástico, ¿no? Voy a seleccionar eso y voy a decir añadir. Ahorita solo necesito buscar mi sensor, que es este. Y como podemos ver, ya tengo datos. Me está diciendo que mi disco está sano y todo está ok, que está perfecto para mí. Otra, dependiendo del disco que estamos monitoreando, puede ser que hay más canales, por ejemplo, el tiempo máximo de hacer una acción de read-write, por ejemplo. Como ya tenemos ese sensor, podemos agregar el próximo, ¿no? Otra vez necesito hacer un clic en ese señal azul. Voy a buscar mi Storage Pool Sensor. ¿Qué es este? De nuevo, no necesito seleccionar mucho, ya está preseleccionado, que lo quiero. Y voy a decir añadir. Ese Storage Pool Sensor es, en contraste al anterior, es mejor para proyectos más grandes, porque se enfoca en los detalles más importantes, como si la salud y el estatus operacional está bien. Otra cosa que me da ese sensor es cuánto espacio libre tengo. Y como vemos, en mi caso está suficiente. Ya está para el video hoy, como ambos sensores están súper fáciles de agregar y configurar. Si hay dudas sobre esos dos sensores o cualquier otra cosa de PRTG, pueden contactarnos o nuestro soporte en support.pesler.com. Gracias.